Estoy impresionado, realmente impactado de cómo he tocado intereses con la publicación de este libro Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T. Se ve que les ha dolido, se ve que les ha molestado, porque, bueno, fíjense que justo el día de ayer fui al Tribunal Superior de Justicia a contestar una demanda a través de la cual el Heraldo Media Group está buscando hostigarme judicialmente para hacerle un favor a ciertos políticos a los que probablemente ellos también les deben favores. Y, bueno, pues yo ahí hablé de mi investigación, de cómo en esta investigación denuncio casos de corrupción serios en el Poder Judicial, cómo hablo del caso del ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra. Y, bueno, el tema fue ese en la conferencia de prensa. Duró aproximadamente 45 minutos la conferencia. Me hicieron muchas preguntas los periodistas. Pero hoy en los medios lo que sale es un nado sincronizado donde se agarran de un tema que preguntó un periodista que obviamente iba ahí a sembrar una pregunta de un caso, de algo que había ocurrido hace dos años más o menos, cuando, o más creo, cuando me expulsaron de un congreso de la ultraderecha en Monterrey, donde estaba Javier Milei, por cierto. Y yo hice algunas preguntas a los asistentes que no les gustaron, me sacaron y entonces empezaron a inventar después que yo había estado acosando mujeres. Es bastante ridículo, el tema ya se aclaró. Claramente esta gente buscó un argumento mentiroso para justificar que hubieran sacado a un periodista que estaba ahí haciendo su trabajo. Y hoy me topo con que varios medios patito, de estos que usan para desprestigiar a sus adversarios, a sus enemigos, la mafia del poder, probablemente podríamos llamarla así, sacan un montón de notas en medios patito donde el tema, en vez del hostigamiento judicial, en vez de la denuncia del heraldo, en vez de mi libro, el tema es el acoso sexual que apareció mencionado en esa conferencia de prensa diciendo que yo niego las acusaciones, diciendo que yo, bueno, en fin, sacándolo otra vez como una noticia, lo de acosan, Hernán acosa sexualmente a mujeres, acusaciones contra Hernán Gómez de acoso sexual, en fin, son medios que nadie lee pero que utilizan para mover en las redes sociales. Típico de cuando hacen una campaña. ¿Qué medios usan? El Coahuilense, Noticias Noticias en la Mira, Otra de Noticias en la Mira, Central Municipal, que los conocen en su casa, este, el diario El Día, que yo ya no sabía que existía, en fin, y también me entero hoy, fíjense ustedes, me escribe una amiga que trabaja en el Instituto Mora, que, que se llama Leticia Calderón, no es una amiga en realidad, es una colega, yo diría, una colega que recibe una noticia, ex colega, pues, que recibe una noticia por las redes sociales, donde le están diciendo, le están llamando del medio de Lourdes Mendoza, para decirle que si quiere denunciar el acoso de Hernán Gómez, los casos de acoso de Hernán Gómez, que le garantiza el anonimato, y claramente, pues Leticia Calderón, a quien le agradezco que haya hecho esto, pues ella sale a denunciar que claramente esto es una campaña, y que es algo que está orquestando, pues ahora Lourdes Mendoza, prestándose a esta bajísima operación, a Lourdes Mendoza, en vez de parecerle importante, solidarizarse con un colega periodista, que está siendo víctima, de acoso judicial, le parece que lo importante es, sumarse a esta campaña de desprestigio, a esta campaña barata, de que yo acosé sexualmente a unas mujeres, híjole Lourdes Mendoza, qué triste por ti la verdad, porque estaría más padre, que digo ya estás grandecita, pues que te pusieras a hacer periodismo en serio, y además, pues que te supieras solidarizar con un colega, que está siendo víctima, o que está siendo objeto, de un acto de persecución, para silenciarlo, por lo visto tus lealtades, querida Lourdes, son otras, pues qué triste por ti, qué triste por ti, porque qué mal que no entiendas, como periodista, que ahora sí que hoy por ti, mañana por mí, que con la misma vara que mides, serás medida algún día, y bueno, por suerte Leticia Calderón, exhibe esto, en sus redes sociales, y ahí muestra, pues esta campaña, que han estado armando, híjole, se ve que les dolió, se ve que les dolió, y bueno, pues la verdad, no van a silenciarme, si ellos creen, que yo me voy a callar, por estas estupideces, la verdad, sorry, pero no va a suceder, gracias, saludos, síganme en el canal de Hernán, en YouTube, échenle un ojo al libro, Traición en Palacio, porque es esta evidente, la razón, evidentemente, la razón, de que estén tan ardillas, saludos, gracias.